Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de opinión más información y si llegamos a momentos decisivos de The Last of Us Part 2 y precisamente este mes parece que se van a colocar ya todas las piezas del puzzle de la información que tanto tiempo llevamos esperando concretamente tenemos fecha e información de un evento que será en unas escasas dos semanas ¿Os acordáis que hace relativamente poco os estuve hablando de un pequeño evento a puerta cerrada donde se enseñó el juego, se mostró, se dio información y todo esto se medio filtró por las redes sociales por diferente gente que estuvo dentro del evento y también afirmaron de que toda esta información saldría a la luz? Pues bien, tenemos fecha de este evento decisivo que tendrá lugar, vuelvo a decirlo en los próximos días. El presentador mediático de los The Game Awards, ya sabéis este hombre que últimamente está en todos los eventos, porque yo digo The Game Awards pero hace poco también estuvo dando, estuvo presentando lo que sería la gala de la Gamescom, ¿recordáis? ¿no? De este Opening New Life, si no recuerdo mal que se denominaba y que bueno, que luego salió de la manita de Hideo Kojima, ¿os acordáis? Que encima el propio presentador estará dentro de lo que sería el juego de Death Stranding y todo el rollo este. Pues todo yendo en esta línea, este buen hombre nos ha filtrado nada más y nada menos, que tendremos esta fecha, vuelvo a repetirlo, dentro de dos semanicas, concretamente y para ser más precisos, que yo creo que mucha gente tenéis ganas de apuntar en el calendario, ¿cuándo será? El 24 de septiembre de 2019. Y sí, es uno de los momentos más esperados de todo este presente año, creo que llevamos hablando mucho y precisamente en este canal, yo estoy haciendo prácticamente dando voz a cualquier tipo de información, sea de la que sea, porque entiendo que de las tozas parte 2 es precisamente uno de los juegos más esperados de esta generación y hay muchísimo jugador que la primera parte le caló muy 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 hondo en lo que sería el corazón, pero que luego encima también hay un derivado muy claro de que este videojuego va a ser un producto de una calidad sublime, que es su desarrolladora Naughty Dog, que sin ningún género de dudas para mí está en el top 3 de las mejores desarrolladoras que tenemos a día de hoy en el mundo de los videojuegos. Pues bien, si he estado dando, digamos, todos los capítulos, os he estado colocando todas las piezas de por dónde iba a salir el videojuego, que al final se retrasa, que al final deja un espacio mediático a Death Stranding, que al final se aleja de febrero también de 2020, que al final se acerca a PS5, ahora se vuelve a alejar, hemos tenido mucha información que mucha gente puede decir, hombre, que estas son habladurías, estas son filtraciones, realmente no, las fuentes eran fiables, estábamos hablando de gente que dentro de la industria la ha clavado en muchas ocasiones, es decir, sus informaciones han sido veraces, pero en este caso, ¿qué podemos esperar del evento? Hombre, yo personalmente vamos a empezar porque todo esto que podemos esperar, insisto, es información, que ha salido, es información que tenemos de la gente que ya lo filtró hace unas semanicas, pero también voy a intentar explicar lo que yo desearía, ¿no? Porque entiendo que llegamos a este momento tan decisivo, tan esperado, y yo como fan de, ya no solo de la saga, sobre todo de la desarrolladora, yo soy muy fan de Naughty Dog, porque ha pasado algo extraño con esta desarrolladora, ¿no? Por ejemplo, The Last of Us, la primera parte, creo que es el mejor juego que tiene Naughty Dog hasta la fecha, pero aún así tengo mucha más empatía, mucho más cariño a lo que es la saga Uncharted, ¿no? Entonces tengo ahí como una sensación extraña, probablemente también porque los personajes, aunque todos con mucha personalidad, se le coge yo creo más cariño a Nathan Drake, ¿no? Y a los diferentes personajes secundarios de la saga, también es cierto, y hay que decirlo, dentro de todos estos argumentos, que de Uncharted hemos tenido 5 videojuegos, los 4 numerados y aquel spin-off que tuvimos de PS Vita, desarrollado precisamente, por los que han trabajado en Days Gone. Entonces es normal también que con más videojuegos, pues se le acabe cogiendo más cariño y más empatía, ¿no? A los diferentes personajes. Pero bueno, lo que, ¿a dónde yo voy? Me encantaría que empezara todo este evento con un gameplay. Creo que es el momento de ver algo más. Precisamente, en este vídeo os he querido colocar las imágenes del único gameplay que tenemos hasta la fecha, que os acordáis, aquella polémica que hubo en E3 2018, que si el gameplay era tan dirigido, que si estaba montado, que si no era real. Bueno, pues precisamente, en el momento que podamos ver una vez más el juego en directo, cuando digo en directo me estoy refiriendo, en movimiento, pues podremos confirmar o reconfirmar si esto que se vio era real o cuánto real era. También hay que decir que muchas demos sí que es cierto que las acaban maquillando mucho. Siempre, evidentemente, tú tienes un videojuego hecho y quieres enseñar lo más bonito, ¿no? Y al final acabas colocando lo más bonito por un camino para que todo esto, digamos, despunte. Eso se ha visto desde hace mucho tiempo. Bueno, es el marketing, es decir, pero si tú vas a enseñar un anuncio de un detergente, pues vas a enseñar como que deja las cosas muy limpias, ¿no? Pues esto va un poco en la línea, aunque también es cierto que si se acaba abusando del tema del downgrade, pues también nos tenemos que quejar, ¿no? Vale, perfecto. Lo primero que me encantaría es esto, un gameplay para ver si va en esta línea o no. Insisto, todo lo que se vio a puerta cerrada se filtró hace unas semanas y nos dijeron que básicamente se veía una interacción jugable más allá de los humanos. Es decir, veremos por primera vez los chasqueadores en gameplay, porque de momento lo que hemos visto, y vuelvo a repetirlo, vuelvo a reiterarlo, ha sido el gameplay que ves en las imágenes donde se puede ver a Ellie luchando contra humanos. Muchos detalles muy flipantes como la inteligencia artificial, los gestos, lo es todo muy loco. Uno de los puntos más interesantes será ver cómo se puede interactuar con los chasqueadores porque según nos filtraron los van a utilizar para atacar a otros humanos. Es decir, a ver cómo se gestiona todo esto, también nos hablaban de que era una zona de mucho sigilo y de mucha oscuridad. Lo más esperado y lo más deseado que podríamos esperar de este evento es, y creo que hablo en nombre de muchísima gente, la fecha de lanzamiento. En principio esto parece poco probable, pero después de ver que le están dando bastante bombo al evento, si tú solo quieres mostrar un gameplay, no necesitas hacer un evento, no necesitas darle ese bombo, ¿no? Tú un gameplay, pues bueno, pues lo filtras o lo colocas en un Set of Play o cualquier cosa de estas y no necesitas darle un bombo notable. Entonces, después de ver que sí que se le está dando una carga mediática a la información que se pueda dar este día 24, pues yo no descartaría la fecha de lanzamiento ni mucho menos. Pero algo que yo siempre he dicho, por activa y por pasiva desde hace mucho tiempo, es que el lugar más lógico, el lugar que yo considero más inteligente para que Sony nos dé la fecha, es decir, para que se la guardara, para posteriormente lanzarla, sería en su evento, en el PlayStation Experience, que ellos ya dijeron el año pasado cuando lo cancelaron, que una de las razones por las de no ir al E3, una de las razones por las que están dosificando tanto lo que sería la información, los anuncios con los diferentes Set of Play o la Gamescom y el Tokyo Game Show, era para llegar al PlayStation Experience fuerte con su gente en su momento. Por aquello de tener una gran noticia, en este momento también para celebrarla con los diferentes aficionados de Sony y PlayStation, ¿no? Pero eso es lo que yo digo, esto sería la lógica, pero hay que admitir que últimamente las lógicas no valen y ya no solo la línea de PlayStation, sino que estoy viendo que lo que parece que ha funcionado durante mucho tiempo, todas estas fórmulas se están rompiendo poquito a poquito, ¿no? También tiene sentido que se desvincule del Tokyo Game Show, porque mucha gente puede decir, hombre, ¿para qué va a hacer este evento individual el día 24 si ya mismo entre el 12 y el 14 tenemos la Tokyo Game Show? Ya sabéis que es una especie de feria, en este caso oriental, más enfocada al mercado asiático, pero que sí, que se han visto anuncios interesantes a nivel occidental, todo esto hay que decirlo. Pero, claro, esta saga precisamente está enfocada al mercado occidental. Esto no quiere decir que no pueda tener éxito en Japón, por supuesto que lo puede tener, por supuesto que puede ser una saga incluso importante dentro de Japón y de todo el territorio internacional, pero hay que admitir que este videojuego de Naughty Dog sobre todo se enfoca al mercado occidental, no solo tenemos que ver el estilo de juego que es. Fijaros el detalle de que Sony va con todo al evento, con todo, cuando digo todo es que va a enseñar Death Stranding nuevo material, va a enseñar un gameplay demo incluso jugable para la gente de Final Fantasy 7 Remake, va a enseñar Medieval lo de Gozo Sushima, por desgracia. Parece ser que no va a ser nada nuevo, que yo creía que sí, que todo apuntaba que sí, pero Gozo Sushima también estará en el evento, pero con material, digamos, ya visto, algo que me sorprende mucho, porque lo visto fue lo que vimos en el E3 2018, es decir, ha pasado más de un año, vas a volver a ir a un evento, vas a volver a ir a una feria con todo eso, a mí eso me sorprende, pero bueno, lo que os quería decir, el detalle es, Sony va con todos sus juegos exclusivos y con apoyo de Fair Party bastante notable a la feria, al E3, vamos a decirlo asiático, pero no llevas The Last of Us Parte 2, porque evidentemente lo desvinculas y le haces un evento propio, porque entiendo yo que lo que se quiere mostrar ahí es bastante y bastante tocho. Veremos a ver si el gameplay acaba siendo tan impactante, veremos a ver si realmente tenemos la fecha de lanzamiento y con ello llega un golpe sobre la mesa, habrá que estar muy atentos y ya lo sabéis, aquí en el canal os he estado informando, digamos, de todos los capítulos que tiene esta telenovela, porque ya parece una telenovela todo esto de las informaciones, las filtraciones, las posibles fechas, las no fechas, los no gameplays, todo lo que ha ido sucediendo, recordad que también han habido muchos casi este top play enfocados a The Last of Us, al final no ha habido ninguno por desgracia, pero lo que sí que tenéis que tener claro es que cualquier movimiento, cualquier información, cualquier novedad, la recogeré aquí rapidito en el canal, porque sí, las ganas de poder ver las aventuras de Ellie y Joel, y eso sí, paréntesis, espero que salga Joel, porque de momento ni se le ha visto ni se le espera, bueno, esperar se le espera mucho, pero no se le ha visto, y pudiera ser una de las alegrías también interesantes, es que en este gameplay demo, llamarlo como queráis, que se va a ver el día 24, apareciera Joel como personaje jugable, yo creo que muchos nos quedaríamos muy tranquilos de que esto sucediera, pero de momento nos quedaremos con la noticia importante de que en dos semanas tendremos este evento y por fin sabremos más de The Last of Us parte 2, y esta es toda la información y toda la opinión que os traigo en el vídeo de hoy, si os ha gustado darle like, si os ha gustado darle dislike, cualquier cosa, que queráis comentar como siempre, sabéis que me encanta, y nada más, sigamos disfrutando juntos de los videojuegos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!